Muy buenos días, mi nombre es Fernando Machado Estredel, soy estudiante del laboratorio de Town Peterson en la Universidad de Kansas. Estoy interesado en la sistemática biografía de aves neotropicales y hoy les voy a hablar sobre control de calidad en data de presencia en modelado de nicho ecológico. La charla va a tener una breve introducción sobre los registros de presencia, cuáles son los errores más comunes en este tipo de datos y cómo podemos limpiarlos, la importancia de ser consistentes cuando estamos realizando este tipo de filtrado, algunos tipos de filtros que son usados en en este paso del previo al modelado de nicho y algunas consideraciones finales. Entonces digamos que nos interesan los registros de presencia obtenidos de datos primarios de la universidad, como ya les comentó Town en una charla previa, de una especie en particular en el espacio geográfico. Digamos que nos interesa esta especie de la familia mini de Toxostoma redivivum y bajo el diagrama BAM queremos encontrar aquellos registros asociados a poblaciones fuentes, es decir, aquellas poblaciones que se encuentran dentro del área accesible a la especie M, lo cual es una hipótesis y depende de la capacidad de dispersión de la especie, así como en su historia evolutiva, entre otros factores, pero además de no sólo de M sino de la intersección de M con A y B, es decir, donde las condiciones xenopoéticas y las variables interactivas permiten que exista un crecimiento positivo en las condiciones. Y esto es lo que llamamos el área de distribución ocupada. Sin embargo, lo más importante es que dicha área sea visitada por observadores y que las observaciones sean correctamente hechas y publicadas o compartidas. Es en esos casos cuando vamos a poder obtener verdaderas presencias y vemos que en estos dos renglones hay dos tipos de sesgo, el sesgo de muestreo y el sesgo asociado a los errores de cada uno de los observadores. Entonces, como sabemos que los errores ocurren, vamos a obtener también falsas presencias en estas fuentes de datos de biodiversidad. Y la idea de este proceso filtrado es que los detectemos primeramente. Entonces, estas falsas presencias pueden estar asociadas a errores en la georreferenciación, como ya les habré comentado Daniel. También pueden estar asociadas a errores en la identificación y, por supuesto, pueden estar asociados a que estamos registrando poblaciones suministras, lo cual es una dificultad dentro de todo el proceso modelado. Entonces, estos datos de presencia tienen ciertos atributos y aquí quería mostrarles este mapa publicado por Greenell en 1917 de la especie que ya les había comentado, toxostoma redivino. Y aquí podemos ver que este punto está asociado a un ejemplar de dicha especie que tiene un par de coordenadas, valores de latitud y longitud. Y es básicamente, esa es la mínima información que necesitamos para modelar, por ejemplo, el MacCenter. Sin embargo, sabemos que esas colectas u observaciones tienen mucha más data asociada y conocer esa data nos va a permitir realizar un mejor filtrado. Entonces, por ejemplo, esta es una etiqueta original asociada a ese ejemplar y vemos que fue colectado en 1915. La fecha es muy importante, aunque no estemos realizando modelos temporalmente explícitos. La fecha es muy importante y más adelante les mostraré unos ejemplos de por qué esto es así. La institución en la que está asociada, en este caso es el Museo de Zoología de Vertebrados de California. Podemos saber el sexo del ejemplar, va a tener una serie de identificadores de campo de museo asociados, información también del colector e información del proceso de georreferenciación, que probablemente no ocurrió en 1915. Entonces, todos estos detalles y muchos otros son muy importantes para poder hacer un control de calidad adecuado. Y esto nos lleva a que existen distintos tipos de registro, básicamente dos. Existen registros que están asociados a vouchers, como son los ejemplares, muestras de tejido, grabaciones y por otra parte existen observaciones. Ambos son igualmente válidos, pero es importante saber que tienen distinta información asociada, distinta metadata y conocerla bien es relevante cuando estamos realizando nuestro filtrado. Y de distintas fuentes, como también les comentó Tao, se pueden obtener datos sobre ejemplares como Vernet, se pueden obtener observaciones como iNaturalist y también eBird. Y en esta lámina quisiera resaltar que existen muchísimas fuentes. Una de ellas, por ejemplo, es el Biodiversity Heritage Library, que tiene una gran cantidad de documentos publicados a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en los que resaltan, por ejemplo, los gaceteros, que nos ayudan en el proceso de georreferenciación, o incluso fuentes más nuevas, con redes sociales como Flickr, donde las fotos pueden ser georreferenciadas. Entonces, es importante saber que existen todas estas opciones. Dada la gran diversidad de repositorios en los que podemos encontrar datos de presencia, tenemos que ser conscientes de que las fuentes de error son diversas. También, ¿no? Entonces, es importante aceptar que todas las bases de datos tienen errores y la idea de todo este proceso es minimizar el impacto de dichos errores en el resultado de nuestros modelos. Algunos de estos errores pueden corregirse consultando a los investigadores y a la institución de los cuales provienen los datos, pero la mayoría de ellos no pueden arreglarse o corregirse y la mejor decisión que podemos tomar es desecharlos para nuestros modelos, aunque eso no les reste importancia, ¿no? Entonces, les traigo este ejemplo de un cucarachero, Triophilus rufalus, que se distribuye prácticamente en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. Y digamos que tenemos un registro este año de la presencia de la especie en una localidad en particular, ¿no? Entonces, tenemos aquí el nombre común en inglés, el nombre científico de enviado, una localidad que no es necesariamente muy precisa y un año, ¿no? Entonces, tenemos que entender que este registro en particular puede ser mucho mejor, ¿no? Bueno, existen dos localidades en América que tienen el mismo nombre, Mérida, una ciudad de Mérida en México, pero bueno, dado lo que conocemos de la distribución de las peces, podríamos decir, bueno, probablemente se trate de Mérida-Venezuela. Sin embargo, Mérida es una ciudad y también un estado o departamento, entonces la precisión de la localidad es baja. Un mejor registro podría ser este, los nombres comunes cambian y es un partidario de que debe dársele importancia a los nombres científicos. Aquí tenemos una fecha también mucho más precisa, digamos que el registro se hizo hoy y tenemos un par de valores de latitud y longitud y esto hace que podamos ubicar en el espacio geográfico el registro de presencia en particular. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes, o bueno, algunos errores comunes en nuestras hojas de datos? Bueno, ocurren errores ortográficos y tipográficos, también muchas ocasiones cuando la gente está subiendo los datos de biodiversidad, por ejemplo, en el año. Sabemos que muy probablemente se trate de 2018 o de 2021 y un error típico es la inclusión o la omisión de signos en la latitud y longitud. Entonces, encontramos todos estos registros cuando, por ejemplo, el signo negativo no está en la longitud, todos estos registros de especies americanas en Asia y África y es básicamente un error de tipeo. Entonces, algunas consideraciones generales al revisar la limpieza de nuestros datos son las siguientes. Un primer paso antes de filtrar es que debemos tener una hipótesis de nuestra M. Y digamos en este ejemplo que nos interesa una especie que se distribuye en el norte de Sudamérica, pero que su biología y su historia biogeográfica no se dispersó hacia islas a cierta distancia. Entonces, cierta es la mayoría de las islas del Caribe, entonces van a estar fuera de nuestra M y los datos, si existiesen datos de presencia ahí, los descartaríamos. Y lo mismo sería si algún error en la georreferenciación produjera un dato de presencia en el marco. Por ejemplo, siguiendo con otras consideraciones, pues las variables explicativas y su precisión es bastante importante. Entonces, digamos que estamos usando capas ambientales con una resolución de 2.5 arco minuto. Si tuviésemos un registro cerca de la costa, a esta resolución no habría mayor problema. Sin embargo, si decidiésemos utilizar variables ambientales con un grano más fino, digamos de medio arco minuto o 30 arco segundos, quizás este valor caería fuera de la capa ambiental, podría caer en un píxel sin datos y deberíamos descartarlo. Esto sucede en ocasiones cuando estamos trabajando en costas, ¿no? Pero podrían haber otras situaciones en las que ocurriese. Y también es muy importante considerar la unidad de modelado, como les comentó Octavio en las charlas pasadas, o la especie que estamos usando para realizar nuestros modelos. Entonces, digamos que incluimos dentro de nuestra hipótesis de M, Trinidad, dada su historia geológica, pero aunque la capa ambiental esté incluida dentro, o sea, esa región de la capa ambiental esté incluida dentro de nuestros análisis, registros, por ejemplo, de una especie hermana que alguna clasificación considere que es la misma especie con la que estamos trabajando, no deberían ser incluidos en nuestro set de datos. Entonces, es muy importante que acordemos que todo este filtrado va a depender de nuestra pregunta de investigación. Y aquí les traigo unos ejemplos extremos de qué pasa cuando empezamos a filtrar, ¿no? Entonces, esta es la distribución del águila pescadora Pandium aliaetus. Es una distribución cosmopolita, global, y vemos que está sesgada a Norteamérica y al norte de Europa, y eso es probablemente por un mayor número de observadores, no necesariamente porque sea más abundante en esas regiones. En la plataforma GBIF de donde fue obtenido este mapa, hay cerca de 1.900.000 registros de la especie. Si por alguna razón a nosotros nos interesara realizar modelos solo con los registros que están asociados a ejemplares, nuestro set de datos se reduciría a 2.230 puntos. Otro ejemplo con este buitre, el Coragis Atratus, de distribución americana, vemos que en GBIF existen más de 1.200.000 registros. Si de igual forma, por alguna razón, nos interesaría, o nos interesara, disculpen, encontrar todos los registros que tienen, todas las observaciones que están asociadas a fotos, veríamos que solo 3.572 serían utilizables. Finalmente, un ejemplo del que he hablado previamente, en otras instancias, en la plataforma IBIF existen cerca de 35.000 registros de la Oropéndola Castada, Sarocolios de Cumano, pero cuando queremos saber la ubicación de colonias conocidas de esta ave, vemos que solo existen 25 localidades únicas. Entonces, estamos hablando de que en estos ejemplos, que son extremos, por supuesto, tenemos una reducción insólita en la que nos quedamos con menos del 1% de la data. Generalmente, no es así. Uno puede filtrar y quedarse con la mitad de la data, o 25% de la data, pero quería mostrarles estos ejemplos para que vean que esto ocurre y que no debería preocuparnos demasiado. Es importante que los datos que usemos para nuestros modelos de nicho sean de calidad. Entonces, debemos buscar calidad en vez de cantidad. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar estos errores o esta inconsistencia? Lo primero es dudar de todas las bases de datos, incluso las propias. Y esto se trata de poner mucha atención al detalle, de forma iterativa, revisar cada uno de los sets de datos que vienen de distintas fuentes, y de buscar lo que ha llamado TAUN consistencia interna y consistencia externa. Entonces, volviendo al ejemplo del cucarachero que les mostré previamente, digamos que existe un registro en el que tenemos un par de valores coordenadas, pero no solo tenemos eso, sino también el país, el estado, departamento y la municipalidad. Entonces, la idea de buscar consistencia interna es que los datos de un registro tengan congruencia entre sí. Entonces, el proceso que deberíamos realizar y que puede ser automatizable es verificar que estas coordenadas caigan dentro de dicho país, dicho estado, dicho municipio. Sin embargo, la mayoría de los errores o de las inconsistencias que podamos encontrar van a ser obvios cuando utilicemos fuentes externas. Hablamos de clasificaciones taxonómicas, de colectores, nuestras variables ambientales, etc. Entonces, aquí les traigo este ejemplo. Parus major es un parito que se distribuye en la mayoría de Eurasia de acuerdo con la HBW. Sin embargo, la lista de aves Clemens considera que las poblaciones de toda esa región constituyen cuatro especies diferentes. Entonces, Ebert usa la lista Clemens y otras fuentes o otras instituciones usan la HBW. Otros museos usan clasificaciones taxonómicas diferentes. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las distintas clasificaciones de nuestra especie de interés o cómo es considerada según las clasificaciones, ya que dependiendo de la especie podrían ganar o perder registros de presencia. Aquí, por ejemplo, en este primer paper a la izquierda les muestro un hallazgo que realizaron Simmer y Phelps en 1954 encontraron una nueva especie de atrapamoscas en Venezuela gracias a que compararon los ejemplares colectados por este explorador francés Albert Moquerie y notaron inconsistencias en la comunidad de aves que estaba asociada a las localidades de colecta y finalmente se dieron cuenta que las localidades estaban erradas. Asimismo, cada unico laboradores publicaron hace un tiempo cómo se pueden detectar errores en las bases de datos de biodiversidad. Aquí les muestro el itinerario en octubre de 1955 de AR Phillips y podemos ver que a principios de mes estaba mucho más al norte y en un día en particular se encontraba en otro departamento, ¿no? en otro estado. Esto arroja dudas no solo sobre el registro más al sur sino sobre todo el set de datos, ¿no? Entonces en ocasiones estos procesos de revisión se llevan consigo gran cantidad de datos pero a veces es preferible disminuir nuestro tamaño muestral si existen dudas sobre el origen de estos registros. La idea entonces es encontrar estos valores extraños. Muestro este ejemplo de una especie que se distribuye en la cordillera de la costa oriental en el norte de Venezuela y vemos que la mayoría de los puntos están aglomerados en este macizo sin embargo hay un punto adicional en la península y esto podría ser un valor extraño o no deberíamos como dije antes ver si es consistente usando fuentes independientes la primera ley de la geografía nos dice que los objetos que están cercanos en el espacio geográfico son más parecidos pueden ser más parecidos al crecimiento entonces existen una serie de algoritmos para realizar filtros por distancia en los que seleccionamos una distancia lineal mínima para la que deberían estar por la cual deberían estar separados nuestros puntos les sugiero que revisen el paper de Bore y colaboradores del profesor Anderson en el que hablan de la importancia en las predicciones de los modelos o sea del efecto en las predicciones de los modelos cuando filtramos espacialmente podemos ver estos puntos en el espacio ambiental como mencioné previamente utilizando nuestras variables como una fuente independiente y vemos que ese valor extremo en el espacio geográfico también ese punto rojo también es un valor extremo en el espacio ambiental por lo cual debería ser descartado además vemos que varios puntos están muy cercanos entre sí entonces si usamos estos puntos que están autocorrelacionados vamos a tener predicciones sesgadas entonces al filtrar esos puntos y revisar el espacio ambiental podemos ver que el efecto puede disminuirse entonces también se pueden realizar son menos comunes pero también se pueden realizar filtros según la heterogeneidad ambiental y estos filtrados pueden realizarse en varios paquetes de ER en SPPIN por ejemplo y también en algunos sistemas de información geográfica como RGS lo importante acá es que al menos en en el filtrado facial la distancia a escoger va a depender de la precisión de nuestras variables si estamos utilizando rasters con tamaño de píxel de un kilómetro nuestro filtro especial debería ser la distancia para nuestro filtro especial debería ser mayor a esa o igual y también la capacidad de dispersión de nuestra especie que ya lo hemos mencionado finalmente una serie de recomendaciones o sugerencias pueden ser las siguientes este proceso de control de calidad y limpieza de datos es un proceso necesario que implica la atención al detalle y lo que queremos hacer con esta búsqueda heurística de errores donde probablemente no podamos detectar todos los todos los errores pero queremos minimizar el impacto del ruido sobre la señal que vamos a obtener de nuestro modelado es importante que consideren que la geografía y también la taxonomía pueden cambiar y dependiendo de nuestra pregunta de investigación dependiendo de la unidad de modelado esto va a influir o no en nuestro en nuestra toma de decisiones por lo cual es muy importante conocer el sistema de estudio el área geográfica modelada en la cual vamos a modelar y también la biología de la especie en la que estamos interesados tanto como se conozca finalmente les sugiero que todo este proceso de limpieza de datos lo hagan de la forma más explícita o lo publiquen de la forma más explícita en sus artículos y que además sea replicable con esto no me queda más que agradecer a town y al resto de los instructores por la oportunidad de poder hablarles un poco sobre este tema a ustedes y también agradecerles a ustedes por su tiempo este es mi contacto y mis redes estoy a la orden para cualquier cosa y muy importante si quieren más información sobre control de calidad y limpieza de datos les sugiero fuertemente que visiten este link del Biodiversity Informatics Training Curriculum en el que podrán encontrar una serie de charlas donde tocan este tema mucho más a fondo y que pienso ser muy provechosos para todos ustedes bueno esperamos sus preguntas para este miércoles y nos vemos el viernes gracias un saludo un saludo y nos vemos un saludo un saludo y nos vemos Gracias por ver el video